Una nieve Si, una nieve Ay, esta pelota Porque me llene No se ponga a hacer mole al rato Al rato Mañana, no te preocupes por el rato Usted venda al rato Ya, ahora si Ábralo Que le sople Que le sople Le sople Soplele usted a eso Bravo Que se anda derritiendo Dile al niño que aplaude Soplele 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 Ahorita le mete la mano A ver yo le soplo Yo me pregunto Yo festejo un regalo A ver yo también quiero que te lo meti De mi hijo de mío y de Daniel Ay no me acuerdo Eh Cumplió muchos años Te lo iré todo y me corté Má, yo quiero una deca Má yo quiero una deca Ahorita no le agarres